Me encontraron acá, practicando la emborebí que me enseñó Gladys Antunes. Ella es la ganadora de la primera capacitación y concurso femenino de poda de yerba mate que se realizó acá, en el municipio de 25 de Mayo. Hola Gladys, gracias por recibirnos, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Y contame, vos me dijiste hace un rato que creciste acá, en el lugar donde vivís ahora, que siempre te desarrollaste en los ambientes rurales. Contame un poquito tu historia. Sí, yo crecí acá, fui a la escuela acá, en la misma escuela que fui yo, fueron mis hijas. Ahora todavía tengo una hija que va en sexto grado, en la escuela 360. Me crié acá en el paraje, y siempre así, siempre mi papá y mi mamá siempre trabajaron en lo que era chacra, y siempre producimos lo que era para el consumo propio, sería esto. Perfecto, qué lindo. Vos sos la ganadora de la primera capacitación, ¿no? Porque una capacitación el día 14 de junio, el día 12, perdón, y el 14 fue el concurso, ¿no? Vos sos la ganadora del concurso. Contame, ¿qué te motivó a participar de esta actividad? Bueno, al principio fue, no quería participar, pero después fui a participar porque, digo, es bueno aprender para aplicar, sería en la chacra. Sería en tu propia producción, sería no para salir a trabajar para afuera, sino para aprender nuevas técnicas para seguir en la chacra. Te animaste. Sí. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te esperabas? ¿Esperabas eso? ¿Qué expectativas tenías? O sea, no esperaba ser la ganadora, pero fui más para participar y aprender, viste, pero está bueno, feliz. Feliz, eso, te sentiste feliz. ¿Te animás a mostrarnos en esta tu plantita? Vos me hablabas fuera de cámara de cinco pasos. Yo te voy a pedir un paso, porque si no, hacemos macana en la planta. No tenemos ponchada, no tenemos dónde colocar el raído. Así que, ¿te animás? ¿Tenés con tijera en mano o te animás a mostrarnos el primer paso? El primer paso sería hacer la limpieza, sería hacer la viruta. Y después sacar las ramas maduras, hacer el emborebí correctamente. Sería formar la planta. ¿Nos querés mostrar con tu tijera? Ahora, ¿cuál sería una viruta en esta planta? La viruta tenés que sacar todo lo que es fino. Lo que molesta en el medio de la... Abrirle. Hacer la limpieza sería. Ahí vamos mostrando todas las ramas, las ramas finas, ¿no? Después, que participaste de la capacitación, que te animaste a la poda, al concurso, ¿qué mensaje le dejarías a aquella persona que quiere participar, que escucha que hay estos eventos, pero que todavía no se anima como vos al principio? ¿Qué le dirías a esa persona? Que hay que animarse y participar cuando hay esa capacitación, porque son buenas. Sería, porque yo también antes no iba y ahora me animé a participar más. Y siempre lo que aprendo, vengo y aplico en casa, porque siempre hay algo nuevo que uno aprende. Me dijiste que todavía esta tu yerba no fue podada. ¿Vas a usar esos cinco pasos para la poda? Sí, vamos a usar, sí. Gracias Gladys por recibirnos, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Nosotros seguimos recorriendo 25 de mayo, pero vos, quédate acá, en la pantalla del 12.